¡Uni no se vende! ¡Eres, escucha, la UNI, está en la lucha! ¡Gobierno asesino del contrato colectivo! 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 ¡Vamos! Váganse por allá, por favor. ¡Con favor! ¡Un poquito para atrás! ¡Un poquito jugado! ¡Donate las puertas! ¡Suscríbete al contrato colectivo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es una bomba! ¡No queremos ser más! ¡Se empujan de atrás! ¡Háganse para allá! ¡Háganse para allá! ¡Aguanta! ¡Pero, pero, pero! ¡No, pero, pero! ¡Nadie te quiere meter! ¡Nos estamos acomodando! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Pero, pero! ¡Cuidado con las señoritas! ¡Pero, pero, pero! ¡Háganse, por favor, por atrás! ¡Caminé para atrás! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Hasta! ¡Hacenle para atrás! 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 Miren, 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 tienen que se presentar, por favor, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, para abrir las puertas, con serenidad, por favor, en un minuto están adentro. Miren, 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 miren. Miren, 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 m No hay que hablar de mí, no hay que hablar de mí. ¡De uno por uno no se ha preguntado, reporteros! ¡No se ha preguntado, reporteros! ¡Deporteros, tengan prudencia de uno por uno! Les va a contestar a todos, pero de uno por uno. ¡Están unidos, jamás serán vencidos! ¡Están unidos, jamás serán vencidos! Bueno... ¡Preguntas! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! Más información www.mai.org ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Qué sigue a continuación? Desde el punto de vista legal, siguen los procesos de amparo. Y después de eso, las actividades propias de la universidad. Y también ver cómo vienen las autoridades. Porque nosotros vivimos en el proceso. Estamos amparados y bajo ese amparo vamos a... ¿El Staus sí se le dio un amparo al Staus? Está trabajando el amparo. Está en proceso. Y lo que nos hizo fue lo que llaman el levantamiento rápido. Te digo, el 30 de mayo es cuando apenas van a dar el fallo. ¿Se va a perder el semestre o no? ¿Eh? ¿Se va a perder el semestre? Vamos a ver cuáles son los estudiantes. Si nosotros tenemos una propuesta, vamos a ver las autoridades qué propuesta traen. Y no sé si las empatamos para que no se pierdan. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, compañeros. Compañeros, maestros, trabajadores, estudiantes. En este momento vamos a escuchar y cantar con todas nuestras fuerzas nuestro himno universitario para decirle al gobierno y a la rectoría que este movimiento siempre fue legal. Ellos nos dijeron y le dijeron a toda nuestra sociedad sonorense que no respetan la ley. El Staus respetó la ley hasta el último momento. Escuchamos nuestro himno y luego escuchamos a nuestro líder. ¡Eso es un líder! ¡Adelante! Pero vamos a votar. ¡Vamos! ¡A haber votado! ¡A haber votado! ¡Vamos! Unidos vencerán los maravillosos de Padre. Unidas a rezar Estás un ángel del honor La Padre es una canción Por esos labios la escuchan Con todo el corazón Esta canción se escucha ya Estamos contentos de vivir Por esa selva de verdad Que nos arregla el amor de mí Que nos arregla el más allá El centro anda es la virtud De nuestra banda es el honor Y de tu luz, tu de verdad Por siempre en su universidad Unidas a rezar Los magrinos, los temados Unidas a rezar